Entre los muchos sustratos que tenemos para aportar a nuestro jardín, tenemos el lombricompuesto. ¿Y qué es el lombricompuesto? Es el sustrato obtenido a partir de la transformación biológica de materiales vegetales, producto de la acción de las lombrices. Es muy rico en materia orgánica, en nutrientes, y tiene características que favorecen mucho el desarrollo de nuestras plantas, por su alto contenido de porosidad, por ejemplo. Entonces, podemos mezclar el lombricompuesto en las macetas para favorecer el desarrollo radicular de nuestras plantas. Podemos aportarlo en la huerta para aportar materia orgánica y nutrientes. Podemos utilizarlo en frutales, lo cual va a favorecer la floración y la fructificación de los mismos. Las presentaciones vienen en bolsas de 5 y 50 litros. Y las dosis a aplicar son de 1 litro por metro cuadrado, en el caso de frutales y en el caso de utilizarlo en la huerta. En el caso de colocarlo en plantas en el jardín, un simple puñadito en la olla de las mismas, acompañado de compost, será de una gran ayuda para nuestras plantas.